¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de Televisor Mediterráneo que les acerca todas las semanas las noticias, el análisis y los testimonios de la Iglesia en Valencia y que esta semana, este sábado, llega a su último programa por esta temporada. Esperamos estar con todos ustedes después del verano. Y en este último espacio, por este curso, les vamos a hablar de un tema muy veraniego y muy juvenil, el Festival Internacional de Jóvenes You Hope, que va a tener lugar el próximo mes de agosto en las playas de Gandía, organizado por la comunidad Abram. De ello les hablaremos en los próximos minutos, aquí en Encuentros, junto con otros muchos temas de la actualidad diocesana. ¿Qué tal, Marluz? Muy buenas. Buenos días, Eduardo. Otros muchos temas. Por ejemplo, les hablaremos de una nueva comunidad religiosa que se ha implantado aquí en la diócesis en Valencia. Tendremos imágenes de las ordenaciones sacerotales que se celebraron la pasada semana. También de la salida de la peregrinación diocesana al Santuario Francés de Lourdes. Y veremos cómo ha celebrado el Papa Francisco el 25 aniversario de su ordenación episcopal. Pues así es, Marluz. Y vamos a recordar también que nos pueden seguir también en redes sociales, tanto en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia, como en los perfiles de encuentros en Facebook y en Twitter. Así que comenzamos el encuentro de hoy. La Casa de Dios es mi lugar de descanso. Es donde yo llego y todo aquel con el que me encuentro es hermano. En la Casa de Dios nunca estás solo. Acompañas y te sientes acompañado. En la Casa de Dios soy el protagonista de mi vida. En la Casa de Dios descubro la alegría de vivir. No importan las diferencias. Me siento con muchísima paz y muy amada por Dios. En la Casa de Dios nada puede hacerte nada. En esta Casa puedo conocer a Dios. Bien, pues como les decimos, del 8 al 16 de agosto próximos, en las playas de Gandía y en alrededores de la ciudad Ducal, va a tener lugar el Festival Internacional de Jóvenes You Hope, en su cuarta edición ya. Un evento organizado por la comunidad Abraham, una realidad eclesial, nacida en Italia en el año 1989 y que lleva aquí, en la diócesis de Valencia, cuatro años. Queremos aprovechar esta situación para hablar con más detalle de cómo va a ser ese Festival You Hope y de cómo es esa comunidad Abraham, que tiene una incidencia especial en el mundo de los jóvenes. Para ello tenemos aquí, en el plató de encuentros, a la coordinadora de la comunidad Abraham, aquí en la diócesis de Valencia, Martina Dalsaco, así como a dos integrantes también de la comunidad Abraham, Cartos Fernández y Teresa Martínez. Martina, Carlos, Teresa. Buenos días. Muy buenos días. Y bienvenidos a los tres. Bueno, antes que nada, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar, Martina, este mes de agosto, en las playas de Gandía, cuando nos acercamos allí, a este Festival You Hope? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar allí? ¿Qué es lo que ofrecéis? ¿Cómo lo habéis organizado? Bueno, el Festival You Hope quiere ser un momento, un tiempo de encuentro durante el verano para que los jóvenes de distintos países europeos se reúnan y, bueno, movidos por la alegría, la alegría de compartir junto la fe en Dios, se reúna y pueda disfrutar de este tiempo para vivir tiempos de fraternidad, de amistad y, sobre todo, para salir al encuentro de las personas en la calle. Es un tiempo privilegiado para, bueno, para orientar nuestra vida hacia los demás, ¿no? Y disfrutando eso de este tiempo. Porque hay una parte que es lúdica, no solo son actividades, digamos, religiosas, espirituales, sino que también tenéis una parte más de diversión, cultural, deportiva, incluso algún concierto. Estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, de la comunidad. O sea, que es una oferta, digamos, variada que lo que pretende un poco también es acercar el Evangelio, ¿no?, a las personas alejadas de la Iglesia. Exactamente, lo has dicho muy bien. Es un festival que quiere compaginar la parte espiritual con una parte más lúdica, compaginando tiempos de fiesta, ¿sabes?, con tiempos de deporte, con tiempos de excursiones, con tiempos de, también de investigación cultural del territorio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para vivir juntos la alegría del Evangelio, como nos invita a hacer el Papa Francisco. Francisco, eso es. Y bueno, y Carlos, Teresa, ya habéis participado ya en dos yujos, este va a ser vuestro tercero. Contaros un poquito cómo ha sido la experiencia y qué es lo que más ha gustado, qué destacaríais del yujo, por ejemplo, Teresa. Yo destacaría que, a ver, es un momento de, además de tener una parte de cristiana, de adoración y de tener nuestra parte más así, tenemos también, pues nos vamos a la playa, es más, como salido de cualquier día. O sea, destacáis que tenéis vuestras partes religiosas y luego también partes lúdicas, como decía Martina, que eso es lo que más os gusta, que no es solo espiritual, sino que compagina esos dos aspectos. ¿Y en tu caso, Carlos, por ejemplo? Yo creo que, sí, yo creo que el entretenimiento y eso está muy bien, pero bueno, siempre, yo creo que lo importante es descubrir un poco esa mezcla entre lo que ha dicho Martina, la espiritualidad, con el entretenimiento, la diversión, que es un poco lo que los jóvenes buscamos y que es algo nuevo que hay que ver, bueno, que yo recomiendo que dé a la gente y bueno, y eso. ¿Recomendáis a la gente que vaya al You Hope? Claro, claro, que lo vean y luego que opinen. Bueno, nos llama mucho la atención también que una de las acciones que son particulares, no exclusiva, pero que sí que es un acento de la comunidad de Abraham, una acción evangelizadora directa a la gente con la que os cruzáis por la calle, les habláis directamente de Dios. Esto nos llama mucho la atención porque quizás no deba ser tan fácil, pero vosotros tenéis experiencia de esto, por ejemplo, en Gandía, y yo me preguntaría, ¿es fácil, es difícil? Y al mismo tiempo entendemos que, claro, detrás tiene que haber una experiencia de fe fuerte vuestra, también quisiéramos saber un poco cómo es el origen de vuestra propia fe, si ha sido transmisión a través de la familia o algún otro proceso, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, mi caso ha sido a través de otras personas, claro, yo hasta hace dos años no conocía la fe, de hecho fue a través de esta experiencia la que me hizo un poco entender cómo era este mundillo, entonces yo no sabía de que iba todo esto, pero como no sabía nada no me esperaba nada, entonces, pero fui y me sorprendió bastante la verdad. Y lo de la evangelización, pues sí, es un poco complicado, pero a medida que lo vas haciendo, al principio sí que se necesita un poco de fe, un poco confiar en ti mismo y tal, pero luego a medida que vas ganando como experiencia un poco también, porque poco a poco ya te vas integrando cada vez más, yo creo, pero para mí nunca deja de ser difícil, es algo que tienes que estar pensándolo todo el tiempo y hay gente para todo, nunca sabes con quién te puedes encontrar, pero bueno, que de normal nos ha ido bien. En el caso de Teresa, ¿alguna anécdota particular que hayas tenido de ese contacto directo con la gente que iba por allí, que de lo luego no se podían imaginar que le iban a hablar de Dios en la calle de Gandía, en la playa? ¿Tienes alguna anécdota en este sentido? Lo que se llama mucho la atención es que mucha gente, a lo mejor se paraba y se preguntaba que si realmente era la iglesia católica la que estaba haciendo ese movimiento, porque es relativamente extraño verlo en católicos y era muy extraño. La gente mayor sobre todo, que dicen, pero ¿y esto? Y también la gente joven se queda como un poco extrañada de jóvenes que me vienen a hablar de la iglesia. Pero luego sí que realmente todo el mundo lo acepta bien, excepto algún que otro caso, pero no. En el caso de Martina, tú tienes una trayectoria más larga, claro, en la comunidad de Abraham, vienes de Italia, el acento te delata, que vienes de Italia hace cuatro años, y también en este caso, ¿qué experiencia tienes tú de esa evangelización directa con la gente que en principio no tiene pensado que le iban a hablar de Dios o que está alejada? ¿Qué frutos encontráis que tiene la comunidad de Abraham en este sentido? Bueno, yo diría dos cosas. Por una parte, cuando el hecho de ir, de encontrar a la gente, supone un cambio de mentalidad para quien va, en el sentido que estamos acostumbrados a vivir la fe muchas veces encerrados dentro de las iglesias, a las paredes, ¿sabes? Como un hecho muy privado, muy personal, del que casi tienes que, del que no debes testimoniar. Es una cosa tuya, privada, y nada más, ¿no? Y no te atreves a compartirla. El hecho de salir supone ese cambio de mentalidad, por ejemplo, en mí, pero puedo decir en nosotros, sí que al final se convierte como en una, se hace como una, tu experiencia de la que tú estás orgullosa, ¿no? Todo el mundo va orgulloso y va mostrando cosas que a veces va contra todo sentido, todo sentido común, todo, ¿sabes? Y los cristianos a veces nos quedamos adentro. El hecho de salir te abre la mente, te abre la cabeza y realmente te da una alegría y una paz, ¿no? Y muchas veces, yo recuerdo sobre todo al principio, que pensaba con mucho temor, porque además que yo soy muy, soy bastante tímida, introvertida y tal. Pero al final decía, este, esto es lo que tenía que hacer. Y al final de la experiencia me encontraba totalmente alegre, totalmente serena. Y veía, y veo, y seguimos viendo, como al final es Dios que lo lleva todo y tú eres un instrumento que lo, bueno, un simple instrumento y nada más, ¿no? Pero en la medida en la que tú te das, recibe más. Siempre es más lo que se recibe que lo que se da. Y estamos hablando, por ejemplo, de You Hope, pero la comunidad Abraham también tiene más actividades durante el año, durante el curso en Valencia. No solo es el You Hope. Sí, claro, casi podríamos decir que el You Hope es el evento final que cierra un poco el curso, ¿no? Durante el año solemos encontrarnos los miércoles en la iglesia de Santa Catalina, a las 7 y cuarta, con una hora para Dios, que es una hora de adoración eucarística, donde tratamos que la gente sea más protagonista de la oración y pueda desarrollar una relación personal con Dios, ¿no? Esto es un poco el punto. También los viernes por la mañana, estamos siempre en la iglesia de Santa Catalina, de 10 y media a 1, con el servicio Cara a Cara con Jesús, en el cual le invitamos a la gente a entrar en la capilla eucarística, para rezar, si quieren pueden dejar una petición en un papelito, recoger una palabra de Dios que se lleva a su casa. Y, bueno, son experiencias muy sencillas, pero sí que llegan al corazón de la gente, porque, no sé, a lo mejor es... Bueno, cuando el Papa dice de salir a la calle, que habla de la iglesia en salida y tal, nosotros, por ejemplo, esta es una pequeña experiencia, nosotros la interpretamos así, de esta forma tan sencilla, pero tan directa y tan personal. Y la gente se asombra, lo decía Carlos antes, no, perdón, a Teresa, ¿es la iglesia católica? Pues sí, claro, porque estamos orgullosos de tener a un Dios tan bueno, tan grande, ¿no? Y, pues, hay que decirlo. Muy bien, pues Martina, Teresa, Carlos, gracias por haber compartido estas experiencias con nosotros. Gracias a vosotras. Y os deseamos que ese festival You Hope, bueno, pues que sea para vosotros muy fructífero, que lo disfrutéis mucho y luego a la vuelta que nos lo contéis, ¿vale? Muy bien, queremos los detalles a la vuelta. Estáis invitados todos. A ver si podemos estar por Gandía estos días. Lo vemos también directamente nosotros. Pues nada, hasta la próxima y gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de otra comunidad católica que se ha implantado hace unos pocos días aquí en la diócesis de Valencia y que se va a dedicar fundamentalmente a la atención a las personas más necesitadas, a los pobres. Sí, así es, Eduardo. Se trata de la comunidad de la misión eucarística Voz de los Pobres, que van a fundar por primera vez fuera de Brasil, de donde son ellos originarios. Vamos a ver un vídeo en el que ellos nos cuentan sus orígenes, las acciones que hacen y vamos todos sobre ellos. Vamos a verlo. El hermano Bento, junto a sus compañeros de comunidad, llegan a Valencia para ser la voz de los pobres, atenderles y acogerles con el carisma de su congregación, que por primera vez sale de su Brasil natal gracias a la iniciativa de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia. Una comunidad cuyo objetivo es ser la voz de aquellos que no la tienen. Bueno, la comunidad nacido en 1980, en 1994. Nosso fundador, Claudio Luiz Vaz, estaba indo para Santa Missa y pasó por dos hermanos que que estaban a calle en la calle na rua y chovía mucho, hacía mucho frío. Y él sintió en el corazón una voz Ovió una voz que decía Traga un cobertor, una manta y un lanche para los hermanos Pero continuó y fue para la santa misa Y llegando a la hora de la Eucaristía Y él sintió nuevamente en su corazón La voz que decía Leve un cobertor y una manta y un lanche para aquellos hermanos Eram dos Y él voló de la misa Muy inquieto y fue para casa Chegando en casa, él habló con su hermano António Luiz Vaz Que es cofundador de la comunidad Y contó que se había pasado Y ellos prepararon un lanche Y pegaron las mantas, las cobertas Y llevaron para los hermanos Y el señor Agenor que hoy ya está en el cielo Comenzó a chorar Y Claudio preguntó al señor Agenor ¿Por qué choras? Él dice Porque yo pedí para Dios que si él existe Manda un lanche y un cobertor Y él mandó a través del señor Así surgió la iniciativa de acoger en su propia casa Todas las personas pobres que se cruzaban en su camino Transeúntes, víctimas de adicciones, enfermos terminales Los hermanos Luiz Vaz atendían a todos La atención se basaba en dar cobijo y comida Pero los acogidos vivían solos, en libertad Sin nadie que los atendiera durante todo el día Ya que todavía no se había formado propiamente la comunidad Y ahí surgió la comunidad Y surgió esa necesidad A necesidad de la vida celibataria Y somos nosotros, ¿no? Los religiosos ¿Por qué? Porque los leigos Que cuidaban de esos hermanos Pero ellos no podían dormir lá Con ellos Porque tienen sus casas Ahí surgió la vida celibataria Que los celibatarios viven en las casas Dormen en las casas Cuidan de los hermanos Dan baños Remedios La congregación Misión Eucarística Voz de los Pobres Que reúne rama femenina, masculina y de laicos Tanto matrimonios como solteros Cuenta en la actualidad con siete casas en Brasil En su hábito podemos ver las iniciales que definen su carisma Amar, sufrir, perdonar y continuar Su atención no es meramente asistencial Sino que tiene su origen en la Eucaristía Entre las labores de los hermanos Se encuentra la adoración eucarística A la que se dedica por turnos un religioso De cada casa durante el día La pastoral de la calle Es una prolongación de la Eucaristía De tal manera que lo que se ha vivido en la Santa Misa No se queda solo en la Misa Sino que se prolonga la calle Como su propio carisma indica La Misa no termina con la bendición final Tras ella comienza la misión En medio de todas las dificultades Continuar A gente O nuestro fundador Él estaba desanimado Ahí él teve un sonho Él subía por una corda Cheia de no Y atrás dele Vinha toda la comunidad Y muchos que no eran Da comunidad Iba subiendo en aquella corda Él pensaba en desistir Y él teve un sonho El anjo llegó y dijo No solte No desista Se você no aguenta subir Fique Se você cai Você derruba todos E você perde tudo Que você fez Aguenta Aguenta até o fim Aguenta até o fim Não desiste O continuar O continuar Ele depende muito Da adoração Aquele que adora De verdade Jesus Não desiste Ele continua Deus procura Verdadeiros adoradores Aqui E a gente percebe Que adoração Ao Santíssimo O povo Passa nas igrejas Vai nas imagens Se ajoelham Diante das imagens Mas no Santíssimo Não É Deus Su chegada a Valencia Está vinculada A Asociación Apostolado De la Divina Misericordia Una asociación Que nace Con el objetivo principal De vivir Y hacer vivir Las obras de misericordia Así como difundir La devoción A la Divina Misericordia Precisamente Para que la asociación Realmente tuviera Una trascendencia social Y se implicaran También a otras personas En el proyecto Se pensou En la posibilidad De que viniera Una comunidad religiosa Que apoyara la labor Así El sacerdote diocesano Pedro Miret Impulsor de la asociación Tras la aprobación Del cardenal Cañizares Se puso en contacto Con los hermanos En la actualidad Se han trasladado Hasta Valencia Cuatro miembros De la comunidad Para conocer E iniciar Los trabajos De rehabilitación De la albergue Adjunto a la parroquia San Juan de la Rivera Donde se instalarán A mediados de agosto Está previsto Que continúen Los trabajos En los diferentes pisos Del albergue Y que en diciembre Se trasladen Dos religiosos más Desde Brasil Una nueva congregación Llega a la diócesis De Valencia Con un único objetivo Ser la voz De los que no tienen voz Y transmitir El amor de la Eucaristía En la calle A través de su pastoral Bien, pues continuamos En el encuentro Si vamos a seguir Este recorrido Informativo Por la actualidad De la iglesia En Valencia En este caso A través de los ojos Del periódico Del arzobispado De Valencia Parábola Vamos a ver Como viene Su portada Sus páginas principales Y después A la vuelta Detallaremos aquí En imágenes En vídeo Algunos de los aspectos Destacados De esta semana Haced de la caridad pastoral El centro de vuestra vida Con estas emotivas palabras Se dirigió El cardenal arzobispo De Valencia Antonio Cañizares A los cinco presbíteros Que fueron ordenados En la Catedral de Valencia Y con estas palabras Abre su edición semanal Paraula Al semanario Del arzobispado De Valencia La publicación También recoge En páginas interiores El testimonio De Rosa y Ana Que cuentan Su experiencia Tras años Como peregrinas De la hospitalidad Valenciana de Lourdes Además Paraula Se hace eco De la colecta especial Con motivo De la festividad De San Pedro Y San Pablo Y a ello Dedica su carta semanal El cardenal arzobispo De Valencia Antonio Cañizares Bajo el título El día del papa Páginas especiales Con la guía 2017 De casas de espiritualidad De la diócesis Para unas vacaciones Diferentes Con tiempos Para el silencio El descanso Y la oración Y por supuesto Propuestas de voluntariado Cristiano Para este verano Muchas instituciones De la diócesis Necesitan ayuda En estos meses De vacaciones Y paraula Entrevista A Catherine Lee Kruger Autora del libro Educar en el asombro En el que da las claves Para educar a los niños En contacto con la naturaleza Y fuera de sus cuevas digitales Bueno pues uno de los aspectos destacados Que se celebró esta última semana En la diócesis Fueron las ordenaciones De cinco nuevos sacerdotes ¿Verdad Eduardo? Pues así es Mariluz La semana pasada Ya contamos con el testimonio De tres de ellos Bueno pues los cinco Ya se han ordenado Sacerdotes Fue el pasado sábado En la Catedral de Valencia Ellos son Jorge Seguí Vicente Femenía Santiago Carbonell Domingo Pacheco Ricardo Valle En una ceremonia Presidida por el arzobispo de Valencia El cardenal Antonio Cañizares Que les dijo A los cinco Hace de la caridad pastoral El centro de vuestra vida Así fue la celebración Que la caridad pastoral Sea el centro de vuestra vida Con estas palabras Se dirigía el cardenal Cañizares A los nuevos presbíteros De la diócesis de Valencia Cuya ordenación sacerdotal Presidió en la catedral La vida de todos Y en particularmente De quienes somos sacerdotes Este es el gran signo Que ahora Acontece Y que se nos da en la Eucaristía De la que vosotros Queridos ordenandos Vais a ser Ministros Para que la verdad de la Eucaristía Que la verdad del amor de Dios Sin límites Se haga presente En medio de los hombres Jorge, Vicente, Santiago, Domingo y Ricardo Recibieron la ordenación sacerdotal Durante la celebración De una misa solemne Concelebrada por los obispos Auxiliares de Valencia Rectores y formadores De los seminarios Miembros de la curia diocesana Y del cabildo de la catedral Entre otros sacerdotes El cardenal invitó a los nuevos presbíteros A llamar a la conversión Para que nuestra sociedad Pueda caminar De cara a la verdad Se trata En esta sociedad De un verdadero proyecto Para ella Proyecto cultural y político En el que están empeñadas Fuerzas de diversa índole Este proyecto Implica la quiebra De todo un patrimonio cultural y espiritual Enraizado en la memoria Y adoración de Jesucristo Sin darnos cuenta Se van educando La conciencia de los ciudadanos En esa mentalidad envolvente Generadora de relativismo moral Y de un leicismo radical Como la única válida y compatible Con la sociedad adulta Libre y plural El rito de ordenación sacerdotal Que tiene su origen En los primeros tiempos del cristianismo Comenzó tras las lecturas de la palabra Con la llamada a los elegidos Ya que es la iglesia Quien llama por medio del obispo A quienes va a confiar el ministerio Tras la ordenación Por la imposición de manos del cardenal Varios presbíteros Colocaron la astola y la casulla A los nuevos sacerdotes Dando paso a la liturgia de la Eucaristía Felicidades a los nuevos sacerdotes Y otro de los temas destacados esta semana Ha sido la peregrinación valenciana Al santuario de Lourdes Si así ha sido Eduardo Más de mil peregrinos valencianos Entre ellos Cerca de 200 enfermos Y personas con discapacidad Médicos Profesionales sanitarios Jóvenes Familias y voluntarios Están participando En la peregrinación Al santuario de Lourdes Que preside el obispo auxiliar de Valencia Monseñor Arturo Ross Acompañado de una treintena De sacerdotes de la diócesis Los peregrinos partieron En 11 autobuses Aquí estamos viendo imágenes de la salida En un tren especial Y en avión Desde Valencia hasta Lourdes Allí están participando Las diferentes celebraciones Como la procesión de las antorchas Y la tradicional Misa en la gruta Por su parte Eduardo También esta semana El Papa ha celebrado El 25 aniversario De su ordenación episcopal Pues así ha sido Lo estamos viendo ahora en imágenes Con una celebración Eucarística En la capilla paulina En el Vaticano Junto con Los cardinales Que en ese momento Estaban en Roma Muchísimos de ellos Porque se celebraba precisamente Esta semana Un consistorio cardenalicio Para la creación De nuevos cardenales Fue creado Obispo Auxiliar De Buenos Aires Nombrado por Juan Pablo II En el año 1992 Y recordemos además Maruz Que este domingo Precisamente celebramos En la diócesis de Valencia El día del Papa El óvulo de San Pedro Y con ese motivo Todas las parroquias Valencianas Van a dedicar Sus colectas Y sus oraciones A las intenciones Del Papa Con ello nosotros Les pedimos El programa de Encuentros Por esta semana Y también por este curso Y les agradecemos Que nos hayan acompañado Durante todo este tiempo Aquí en Encuentros Sí, les deseamos Que pasen un feliz verano Y esperamos estar con ustedes Otra vez A la vuelta de las vacaciones Aquí como siempre En Encuentros En Televisión Mediterráneo Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!